El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el pasado 16 de septiembre el acto de inicio de la primera fase de las obras de rehabilitación del acuartelamiento de la Guardia Civil en Ferrol, a Coruña, que fue construido en 1953. En esta primera fase se remodelarán las dependencias oficiales para las especialidades de seguridad ciudadana, intervención de armas, destacamento de tráfico y del equipo de policía judicial. Por esto ahora para nosotros es importantísimo. Presupuesto de 1.300.000 euros, con la baja que se ha realizado desde los 2.300.000 que salió en licitación. Y yo por eso pido desde aquí a los arquitectos que han hecho esta explicación tan buena y a Farto, a José María Farto, que a pesar de la baja las calidades y los tiempos se cumplan y por lo tanto la inspección de la obra sea tal que cuando terminemos esta obra de 1.300.000 euros sea tan buena como si hubiera costado los 2.300.000. Es algo muy importante y vital para nosotros que no tenemos prácticamente recursos y los pocos que tenemos los tenemos que dedicar a hacer las cosas muy bien a la Diputación Provincial de la Coruña, a Diego Calvo y a ti, presidente de la Diputación, que sois ayuntamiento de ayuntamientos y que servís para que instituciones como la nuestra que no tiene recursos excesivos pueda mediante el convenio que firmamos en la Coruña, pero como en tantas otras provincias de España de todo color político, firmar convenios que multipliquen el dinero que nosotros podemos destinar a obras han hecho que en este caso, gracias a haber asumido el proyecto y un convenio de 250.000 euros, pudiéramos ver hecha realidad este reto que yo me planté nada más llegar en febrero del año 2012 y que lamentablemente hasta casi cuando me marcho en el mes de octubre del año 2015 podamos estar viendo la inauguración de una sobra.